Cuando me siento insegura Y recurro a ti para no sentir dolor Y recurro a ti para no llorar Cuando me duele la vida Me refugio en el temor Cuando la tristeza mata No reacciona la razón Y recurro a ti para no sentir dolor Y recurro a ti para no pensar De esa manera yo vivo De esa manera te olvido Tratando de matar El dolor que tú me das Y recurro a ti para no sentir dolor Y recurro a ti para no llorar Y recurro a ti para no sentir dolor Y recurro a ti para no pensar En, ho, y recurro a ti para no sentir dolor Y hurro a ti para no sentir dolor Y mira boca tan at' por no sentir ol absor retrouro ¡Gracias! Gracias.